cómo están familia y amigos hemos llegado aquí un lugar que hay aguas termales nos perdimos por una hora buscando este lugar pero por fin lo encontramos nos falta caminar un poco más pero menos que ya no va a ser mucho después de una hora de perdidos 10 minutos de caminata no es problema se me olvidó contarles que vimos un oso nos quedamos perdidos vimos un oso como les repito otra vez nos perdimos como una hora y media y en esa hora entramos en un bosque que no es absolutamente nada sólo la pura calle de un carril y vimos un oso como el servicio del bosque o algo así no es súper súper lindo el oso súper lindo bueno estos son los llamados ad spanks las aguas termales supuestamente son súper súper calientes bueno se ve bien está bien son hechas por el hombre eso sí definitivamente pero como se llama se ven bonitas no complains de se ve que la gente deja bastante basura la gente bien sucia acá dan ropa pero bueno qué le vamos a hacer bueno definitivamente no entraremos porque no andamos ropa pero la primera la primera es súper caliente y hay más hacia abajo y entre más abajo va más más tibia están así como está acá ya está un poco más tibia pueden ver toda mi grasa y el sudor y supuestamente río está súper frío super super frío los ríos aquí en oregon son fríos en sí pero bueno como no andamos ropa para meternos así que sólo sólo venimos a ver a conocer y a explorar y aguantar hambre que los bosques creo que diría yo que fue más la pérdida que nos dimos para lo que estamos viendo no sé yo siento que yo estaba esperando más bien estaba esperando más recuerden que las fotos los vídeos miente instarán es una vida comparada con la vida real súper diferente bueno definitivamente no decidí grabar más ahí porque la gente está metiendo desnuda y por privacidad obviamente no quiero volar el dron y grabar gente pelada por por respeto pero bueno aquí no les importa calzón quitado hombre mujer se meten hemos llegado al lago del cráter estuve en una de las vistas no más altas pero una de las buenas vistas wow esto es maravilloso 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 lastimosamente no se puede hacer tomas de tomas de dron así que creo que ni se necesita porque con el con el dron perdón con la go por acá se hace buena toma pero estamos bien alto este es el lago más profundo de eeuu escucharon bien más profundo de eeuu bueno vamos a buscar un camino que nos lleva hacia abajo es como 1.5 millas a lo cual nos tomará quizás una hora para bajar o cosas así y bueno este es hermosísimo el agua super azul bueno este otro ángulo creo que solo ángulo lo vamos a estar enseñando porque pensándolo bien está difícil esta caminata estamos leyendo es fácil bajar pero la subida es demasiado difícil se siente supuestamente como subir 65 veces en escalera o sea en inclinación si y bajan bajas 700 pies directamente creo que es 1.5 millas de caminar bueno y con esta toma me despido de este lago super lindo super 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 lindo se los recomiendo si algún día quieren venir a bueno no sé si voy a grabar más de que adelante pero fue un placer nos vemos en la próxima y les cuento que solo desayunamos un poquito bueno solo café y como se llama un pan y un pancito y aquí son las 3 de las 3 media de la tarde así que ya nos esquivamos el almuerzo y ya vamos que haya palabras en la cena pero saben que un pan que nos robamos ayer de un restaurante italiano no es tu botella esta puro agazo bien duro pero con sabor algo es algo en el estómago cabe bien contando que las tripas no me coman solas no hay problema pero pucha hasta me estaba me está doliendo la mandíbula de tanto morder en avanzo también fuera